¡Hola amigos de Enfamilia! Me encuentro ya en las afueras del mercado 9 de octubre y es que hay diferentes opciones de regalo para este San Valentín, la fecha más esperada por las parejas, por los novios, las novias, hasta por los amigos, también las amistades también cuentan en esta fecha, así que quédense con nosotros para ver las diferentes opciones y también tenemos lo que es la carioca para el carnaval, los chisquetes, bueno de todo así que en imágenes vamos a poder ver, quédense con nosotros Le llamamos a toda la ciudadanía para que vengan y adquieran tenemos por el día de San Valentín peluches, flores naturales, flores de plástico tenemos ya para carnaval las cariocas, la maicena y de paso también le podemos ayudar con un baldecito de agua, le damos un baldazo de agua para que se lave la maicena Hoy jueves van a tener un evento, entre todos los comerciantes que están aquí han organizado algo también por carnaval Vamos a organizar un pequeño evento de Taita Carnaval aquí en los puestos del sector 9 de octubre es el segundo año que vamos a hacer todos los eventos se hacen con los compañeros de aquí de los mismos puestos con la colaboración de ellos ¿Es cierto que usted es el Taita ya carnaval? Según ellos dicen que yo voy a hacer el Taita Carnaval, el compadre encargado de aquí ¿Qué es el Taita Carnaval? O sea el Taita Carnaval viene, o sea las tradiciones año tras año, la vestimenta y todo eso y también de paso le hago una pequeña invitación al parque lineal para el día domingo, lunes y martes estamos preparando el mote pata, la chicha de cobre, el borrego de la barbosa también jugamos a la orilla del río La invitación a la gente para que venga acá al mercado 9 de octubre pueda adquirir todo por San Valentín y por carnaval Están cordialmente invitados a partir del 7 de la mañana a 8 de la noche estamos atendiendo a toda la ciudadanía venga que tenemos grandes descuentos ¡Que viva el carnaval! Y bueno ya me encuentro a los alrededores de la catedral y es que aquí también han salido carpas para opciones de regalos para este San Valentín y también como decíamos anteriormente chisguetes, cariocas para este carnaval puedan disfrutar con su familia y en esta ocasión también vamos a hablar con la propietaria de estas carpas bueno una de las representantes también para que ellas puedan hacer la invitación a la gente puedan venir y también ustedes comprar algún detallito por ahí para un amigo o para una hija también porque es el día del amor y la amistad y el amor también se siente por los hijos Buenos días Doña Rosa también hemos venido para que usted nos cuente un poquito y nos diga que nomás tienen para este San Valentín y para el día de carnaval Acá tenemos los peruchitos, almohaditas, chocolates, joyeritos, afiches, corazones Todos los años ya ustedes han salido con todo para poder dar un buen servicio a los clientes a buenos precios Sí, estamos con buenos precios, no hemos subido nada ¿Desde qué hora a qué hora ya están ustedes aquí instalados para que la gente pueda venir y adquirir estos lindos regalos? Estamos aquí desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche y el día propio de Valentín hasta las 12 ¿El carnaval para los que están vendiendo lo que son los chisguetes y todo lo demás? Sí, igual estamos hasta el día lunes de carnaval Entonces una invitación a la gente para que vengan y puedan en este caso también hacer alguna comprita y sobre todo buenos regalos que se les da con cariño también y muy barato Que vengan acá a la sesión 6 de diciembre, estamos para servirles Ahí está amigos televidentes Ya ustedes en imágenes han podido conocer todo lo que tienen los comerciantes tanto del mercado 9 de octubre como de los alrededores de la catedral también de nuestra ciudad en pleno centro histórico Así que la invitación está hecha para que vengan, adquieran estos detallitos también para su pareja o para alguien que quiera andar por este 14 de febrero además de los chisguetes para poder jugar también carioca y todo lo demás con nuestros familiares y sobre todo sanamente Así que la invitación está hecha y tienen diferentes alternativas